Hola, muy buenas tardes. Hoy hemos hecho un evento en directo con Álvaro Hidalgo, socio de AEPIC y como veréis ahora las nuevas charlas que vamos a lanzar desde AEPIC lo que queremos es que los propios socios compartan entre socios. Es decir, simplemente el conocimiento es libre, entonces vamos a aprovechar personas que en su trayecto, su carrera o su experiencia quieran compartir con nosotros desde que estáis todos invitados a compartir y el poder tener estos espacios de encuentro con otros compañeros y así entre todos agrandamos el conocimiento y aclaramos muchas dudas que en el día a día el actualizarse o el estar conectado es complicado y por eso desde AEPIC queremos generar estos espacios. Yo sin más tiempo doy paso a Álvaro que nos va a contar una charla interesante sobre la HAN. Muchas gracias Álvaro por tu tiempo y por tu colaboración. Bueno, muchas gracias a ti Manuel. La verdad es que es un placer enorme estar aquí con todos vosotros y nada, lo he dicho, muchas gracias a AEPIC por brindarme este espacio para compartir. Y no lo vamos a dilatar más porque la idea de hoy era hablar un poquito de la HAN, que es una herramienta que seguro que si estáis aquí muchos de vosotros conocéis. También hemos comentado ahí por Teams que algunos habíais empezado a utilizarla, otros llevaban más tiempo utilizándola. Y cuando Manuel me planteó un poco el tema de qué sería interesante traer, lo primero que pensé sobre todo es la interpretación de los resultados. Porque yo creo que es algo que también hablando con compañeros y por mi propia experiencia cuando me inicié en leer un poquito más de la HAN, es lo más complicado. ¿Por qué? Porque de momento no tenemos un manual, como si tienen otras herramientas de evaluación, que nos explique cómo pasar la confiabilidad y cómo interpretar los resultados que nos ofrece la herramienta. Entonces, están, digamos, repartidos en muchos artículos diferentes, algunos de los cuales y sobre todo los más importantes vamos a ver hoy. Y pues, como digo, no lo vamos a dilatar más. La HAN es una herramienta con una evidencia científica muy importante. Es verdad que hay, digamos, todavía camino por recorrer, por ejemplo, sobre todo para lo que es la adaptación de la herramienta en los diferentes países en los que se utiliza, que tiene de momento muy pocos estudios que, digamos, estudien, valga la redundancia, cómo se comporta la HAN con poblaciones específicas. Por ejemplo, aquí en España hablaremos luego de algún trabajo de investigación que estamos realizando en este sentido. Pero en general sí que tiene un soporte de la literatura científica muy importante. Os he puesto algunos de los artículos más relevantes y, como digo, vamos a ir introduciéndonos poquito a poco en algunos de ellos. En cuanto a versión y traducción al castellano, realizamos un pequeño trabajo que está dentro de un trabajo más global, de que, como digo, vamos a hablar luego para la validación de la HAN en población española. Y lo primero que necesitábamos en esto es tener una traducción al castellano fiable. Esto al final lleva un proceso formal que está descrito un poco en la literatura científica con una doble traducción, retrotraducción, con apoyo de los autores originales para realizar modificaciones y ver que realmente la versión en castellano es equivalente a la versión original en inglés. Yo os he compartido en el póster el código QR que podéis escanear para acceder a esta versión en castellano que está abierta libremente. Si no podéis hacerlo, con que me escribáis un correo, yo os la puedo reenviar. Y esta versión en castellano que también tenéis otra en la web de Hammersmith, que luego si no os la compartiré a través del chat, que tiene una versión en castellano también es muy equivalente y similar a esta que desarrollamos para el trabajo. O sea que en principio las dos nos valdrían para la práctica clínica. ¿Cómo está, digamos, a nivel de evidencia científica la Hain? Pues como veis, y nos vamos a introducir en este artículo de Novak en 2017, que si tuviéramos que hacer referencia al artículo que marca un poco el camino y que desde hace tres años nos indica cuáles son las herramientas con más potencia a nivel de evidencia para detectar tempranamente el alto riesgo o detectar tempranamente la parálisis cerebral, sería este de la doctora Iona Novak y otro montón de autoras con una relevancia y unas publicaciones increíbles en la temática. La Hain, algo muy positivo que tiene es que nos vale dentro del periodo de, como veis, hay dos grandes bloques de menos de cinco meses y de más de cinco meses y la Hain nos vale para los dos. ¿Por qué? Porque en su versión original, esta validad entre los dos y los 24 meses de edad. Esto no pasa, por ejemplo, con la herramienta, otra herramienta que seguro que muchos conocéis, como los movimientos generales, que pese a tener más sensibilidad detectando la parálisis cerebral, en torno al 98%, y en la Hain estamos hablando en torno a una sensibilidad del 90%, luego entraremos un poquito más en los datos, pero los movimientos generales solo los tenemos durante los cinco primeros meses de edad. Es decir, que por ejemplo en países como España, donde lamentablemente aún la derivación atención temprana, dependiendo de la región, pero en general suele ser tardía, muchas veces no llegamos a, digamos, no llegan los niños a atención temprana por debajo de estos cinco meses de edad y ahí la Hain puede apoyarnos mucho en cuanto a ser una herramienta capaz y fiable para detectar tempranamente alto riesgo en parálisis cerebral. A nivel visual, ¿qué tenemos en la escala? Es una escala súper sencilla, como bueno, también habéis comentado así alguno por Teams, que habéis cacharreado un poquito más con ella utilizándola. Tiene tres secciones principales a la que vamos a hacer referencia hoy, sobre todo es a la sección neurológica, que es la más importante, la que cada vez que aparezca un estudio de la Hain, frecuentemente va a hacer alusión a esta primera sección neurológica, es la que tiene puntuaciones también, porque la escala de desarrollo motor, la subsección de desarrollo motor y la subsección de comportamiento no tienen en sí puntuaciones y esta parte sí. Y la parte neurológica tiene 26 ítems, lo que nos da un total de 78 puntos totales que se pueden obtener en la escala. Como veis, mejor puntuación sería un 3 y peor puntuación para cada ítem individual sería un 0. Actualmente, y uno de los trabajos que estamos haciendo es la creación de un documento, una especie de manual, que nos ayude a pasar y a obtener más información para cada ítem, pero lo que tenemos actualmente es estos descriptores para cada ítem, tanto a nivel general, como veis en la izquierda, no sé si se ve el ratón, pero por ejemplo para la apariencia facial, donde nos indica con un poquito más de precisión cómo ha de ser solicitado ese ítem o cómo tenemos que verlo, y luego una pequeña descripción para cada puntuación. Esto que es verdad que facilita mucho, porque son en general ítems bastante sencillos de pasar, y veréis que normalmente se han utilizado mucho en evaluaciones neurológicas, en evaluaciones tradicionales, pero es verdad que para algunos ítems quizás sería conveniente, pues eso, algo más extenso que nos indique cómo pasar, o sobre todo también facilitaría muchísimo lo que es la formación y el conocimiento de profesionales sin experiencia en pediatría en la escala, o por ejemplo de estudiantes que quieren acercarse a este tipo de herramientas. En general, lo que tenemos para la sección neurológica, como decía, son estos 26 ítems que se dividen en las 5 subsecciones principales que veis. Por un lado, pares craneales, postura, movimientos, tono y reflejos y reacciones. Vamos a ver cómo no todos los ítems son igualmente sensibles para la detección del alto riesgo en parálisis cerebral, o para la detección de la parálisis cerebral. Y esto va a ser interesante también a la hora de interpretar los resultados de la escala, más allá de la puntuación total, que va a ser, digamos, con lo que me gustaría que saliéramos hoy, con la interpretación de qué hacer yo con esa puntuación total que me da la escala. Pero luego va a haber muchos detalles que vamos a ver a lo largo de la sesión que puede ser interesante a la hora de interpretar, sobre todo en estas puntuaciones que se quedan más dudosas, más en el límite entre el riesgo y el bajo riesgo. Y ahí puede ser interesante ir a cada ítem concreto. Otro aspecto interesante en el que vamos a entrar hoy es esto que veis al lado de la puntuación, que está en la escala, que es el registro de las asimetrías. Esto es algo relativamente nuevo en la escala y si os veis a versiones originales, por ejemplo, la original de 1999 de Elena Hattaya y otros autores, esto no aparece contemplado en la escala y se ha metido luego después. Y hay estudios recientes, sobre todo uno, que es verdad que es poca literatura, pero es una evidencia incipiente, podríamos decir, en cuanto a la importancia de ir marcando las asimetrías. Se realiza de un modo muy sencillo. Si no hay asimetría en ese ítem, es decir, si no vemos diferencia entre un hemicuerpo y otro, lo marcaríamos con un 0 y si vemos asimetría, marcaríamos un 1. Lo que nos va a facilitar luego el poder ir contando el número de asimetrías. Yo lo que hago normalmente también es añadir una D o una I si la asimetría es izquierda o derecha. Luego vamos a introducirnos un poquito más en el por qué es importante este registro de las asimetrías. Y, como decía, después de este panorama general sobre qué es la high, no vamos a entrar en ítem por ítem, porque, bueno, sí, sobre todo ahí, digamos, lo más importante que os quería mostrar es introducirnos en qué hacer con la puntuación y responder un poco a esta pregunta que salía, como decíamos, por parte de muchos profesionales y de muchos compañeros. Ahora tengo esta puntuación que me dice que es 56 y qué hago con ella. ¿Qué utilidad le puedo dar? ¿Qué reporte, sobre todo, le puedo dar a la familia? Porque esto sí que va a ser importante y lo mencionaremos en varias ocasiones en la sesión. Este tipo de herramientas, hay estudios ya, hay un estudio muy interesante de este año pasado, de 2019, de Rachel Bear, que creo que no lo tengo en la presentación, pero si alguno está interesado, os lo puedo mandar, en el cual demuestran con un estudio cualitativo muy interesante que las familias de los bebés que han sido diagnosticados con parálisis cerebral quieren y demandan estar presentes en este tipo de evaluaciones, que se les hable del nombre de la HINE, que se les hable del nombre de los movimientos generales, es decir, informarles en todo momento y que estén presentes en la evaluación. Y esto va a ser importante a la hora de pasar los ítems, pero también ofrecerles el reporte de la escala. Es una información que nos va a dar a nosotros, a los profesionales, y que es importante, pero no tiene sentido que nos quedemos con esa información y en todo momento hay que darle el reporte a la familia porque es una escala que se pasa siempre en base a una necesidad principal, que es la de saber qué pronóstico podemos esperar con un bebé de alto riesgo, con un bebé prematuro, con un bebé que ha tenido una encefalopatía hipopsico-isquémica. Siempre va a, o en muchas ocasiones, la familia nos va a hacer esta demanda de saber qué pronóstico podemos esperar a nivel neurológico en el largo plazo, que muchas veces no se va a hacer esta pregunta tal cual, pero sí de otra manera. Por ejemplo, siempre nos hemos encontrado, o en muchas ocasiones nos encontramos con familias que nos preguntan si el bebé va a andar o si el bebé se va a poner de pie por el solito, pues es el sentido que tiene el utilizar estas herramientas para poder dar una respuesta más fiable y más acorde a lo que es la evidencia científica a las familias. Si nos vamos un poquito un par de pasos antes en cuanto al valor predictivo de la HINE, es decir, si nos centramos en esto de diferenciar entre el bajo o el alto riesgo en parálisis cerebral y afinando un poco más en el tipo de parálisis cerebral, la HINE se ha demostrado como una herramienta especialmente sensible y con varios artículos que demuestran cómo puede ayudarnos a detectar este alto o bajo riesgo en parálisis cerebral. Aquí sí quería hacer un pequeño paréntesis porque para mí es importante y, bueno, siempre, si alguno me habéis oído hablar de la HINE, siempre lo comento, que desde el rol de fisioterapeuta, desde el rol de terapeuta ocupacional o incluso psicólogos, logopedas, no es una escala específica para un, digamos, un rol profesional. Es una escala, como hemos dicho, que nos brinda la oportunidad de acercar a la familia y de conocer nosotros qué es esto del alto riesgo. Pero sí es importante que hagamos hincapié en que nosotros como profesionales de atención temprana no podemos dar un diagnóstico de parálisis cerebral y no es el objetivo, ni mucho menos de la sesión de hoy ni de cualquier formación en cuanto a la HINE. ¿Para qué nos va o de qué nos va a brindar información en la HINE? Como hemos dicho, para mí lo principal sería para la comunicación con la familia y otro punto principal, el segundo, sería para la intervención. Detectar un alto riesgo en parálisis cerebral independientemente de que desde los profesionales médicos se dé o no el diagnóstico en parálisis cerebral, a nosotros y a la familia nos va a cambiar la intervención. Porque hay, cada vez más están saliendo intervenciones específicas para niños con parálisis cerebral o con alto riesgo en parálisis cerebral, que siendo detectado este alto riesgo, podemos y debemos iniciar cuanto antes en el tiempo. Uno de los gráficos principales, y seguro que muchos lo habéis visto en redes sociales o en algún artículo, es este que viene de este artículo de Romeo en 2013. Es un artículo con una muestra brutal por encima de los 1.500 niños, en lo cual lo que hicieron fue ver cuáles son las puntuaciones de corte que marcan el alto riesgo en parálisis cerebral, con una sensibilidad, como os pongo en pantalla, del 90%, con una sensibilidad y una especificidad más o menos muy similar cuando se pasa a los 3, a los 6, a los 9 y a los 12 meses. ¿Cuáles son estas puntuaciones de corte? Sería 56 o por debajo de 56 a los 3 meses, 59 o por debajo de 59 a los 6 meses, 62 para los 9 meses y 65 para los 12 meses. Va a ir aumentando de 3 puntos en 3 puntos. Sí que me gustaría destacar que no son la Biblia estas puntuaciones de corte y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo, por ejemplo, para los primeros meses. En mi experiencia pasando la escala, en muchas ocasiones tenemos bebés prematuros en que se las pasamos a los 2 meses y medio, 3 meses, sobre todo cuando son de muy bajita edad gestacional, que puntúan por debajo de la puntuación de corte, por debajo de esos 56 puntos a los 3 meses, pero no nos debe preocupar excesivamente en este tipo de población. que va a ser también, digamos, útil el ir monitorizando y el utilizar esta escala dentro de protocolos que nos permitan, por ejemplo, pasarla cada 3 meses. También son un poco los protocolos que se utilizan en la evidencia científica, luego vamos a ver algunos de hospitales concretos, que normalmente buscan pasarla en torno a estas edades, más o menos cada 3 meses, a los 3, 6, 9 y 12 meses. Yo en mi práctica clínica también lo suelo hacer así. En algunos de los estudios que estamos llevando a cabo también. ¿Por qué? Porque al final, aunque veamos que es una escala validada hasta los 24 meses, entonces, el sentido principal de la escala en cuanto a valorar el alto riesgo está en hacerlo lo antes posible, está en hacerlo en ese primer año. Una de las preguntas que me hacen en algunas ocasiones es si la escala se puede utilizar una vez que se ha detectado o incluso se ha diagnosticado ya la parálisis cerebral. Podría utilizarse, digamos, para monitorizar y para hacer un seguimiento a nivel neurológico. Pero no es una escala de la cual podemos obtener, no es la mejor escala para obtener objetivos funcionales, que yo creo que debe ser lo que marque la intervención en bebés y con familias de alto riesgo en parálisis cerebral. Otro dato importante es el que veis en la imagen de que puntuaciones por debajo de 40, y esto va a aparecer repetido en varios artículos, solo se encuentran en niños o en bebés que luego desarrollaron parálisis cerebral severas. Aquí se está refiriendo sobre todo a los niveles 4 y 5 de las MFCS, ¿vale? Pero os lo he puesto porque eso de por debajo de 40 va a aparecer repetido en otras diapositivas. En cuanto a por qué va subiendo la puntuación de corte, y aquí empezamos a introducirlos también un poquito en el sentido de la escala y en la diferencia entre unas subsecciones y otras dentro de lo que es esta parte neurológica. Va subiendo de tres puntos en tres puntos, fundamentalmente por, y me voy a ir un momentito atrás, esta subsección de postura. Que no son ítems de dependientes, es decir, nosotros vamos a pasar la misma Hain a un bebé de tres meses que a un bebé de doce meses, pero sí, no es esperable, y por eso va subiendo la puntuación, que un bebé de tres meses controle la cabeza o haga el pull to sit, igual que un bebé de doce meses. Esto lo contempla la escala y esto tiene que estar también en nuestra conversación con la familia porque es algo que les preocupa. Claro, vamos poniendo, puntuando bajito en cabeza, en el control del tronco, incluso en las manos, porque generalmente a los tres meses todavía aparecen cerradas y esto tenemos que valorarlo como normal dentro del desarrollo típico y es esperable que cuando la volvamos a pasar a los tres meses haya una subida que podemos atribuir principalmente a esta subsección de postura. Entramos en un poquito... Álvaro, una cosita que pregunta también si puede repetir las puntuaciones de corte, de límite. Vale, son 56, 59, 62 y 65, ¿vale? Es verdad que no se ven como muy claras aquí en el gráfico, pero eso va sumando de tres puntos en tres puntos cada mes. Pero reitero lo mismo, no debemos interpretarlas como puntuaciones fijas y que si hay 55 a los tres meses nos indique, pese a que lo veamos en rojo en el gráfico, nos indique que estamos ante un alto riesgo en parálisis cerebral. Hoy vamos a hablar sobre todo de la Hain, pero no es la única herramienta que hay en este sentido. Y luego cuando veamos y nos introduzcamos un poco en qué protocolos se están utilizando, sobre todo a nivel hospitalario, aparece esta herramienta en combinación con fundamentalmente los movimientos generales y con la neuroimagen, que al final las tres es la que nos van a permitir hacernos una mejor imagen, nos van a hacer un mejor cuadro de si estamos ante un alto riesgo en parálisis cerebral o no. Pero lo que está claro es que de las tres, bueno, aún nosotros como profesionales de atención temprana no podemos acceder, como es la neuroimagen, ni tampoco tiene mucho sentido que nosotros lo interpretemos. La otra requiere una formación más específica, es más complicada de pasar y demás, como son los movimientos generales. Y la Hain es la herramienta más sencilla, por eso yo creo que también es la que más extendida está por los profesionales. En cuanto a los ítems, y aquí entramos un poquito más en el detalle, ya tenemos el concepto general de esas puntuaciones globales por debajo de las cuales podemos empezar a un poco a torcer la ceja y a ver si estamos ante un bebé que puede ser de alto riesgo. Pero hay otros ítems que pueden ser de interés, sobre todo en el primer trimestre, porque se han considerado y se ve que son más predictivos para la parálisis cerebral, que es de lo que vamos a hablar hoy. El primero, la cantidad y la calidad de los movimientos generales, y esto no nos sorprende porque hemos hablado antes que los movimientos generales son la herramienta más sensible detectando parálisis cerebral. Es verdad que no son tal cual como los expresa la Hain, es decir, la Hain no busca el conocimiento del movimiento generales espontáneo, sino que nos pide ver un poco cómo es el movimiento del bebé en diferentes posiciones, si se mueve de acorde a la edad que tiene, sobre todo en cantidad y en calidad, que son los dos ítems que tiene la Hain. El tono va a ser también importante y va a ser lo más predictivo en ese primer trimestre, sobre todo en miembros superiores y el tono del tronco. Y esto ya nos hace pensar que si tenemos un bebé, como decíamos antes, prematuro, de tres meses, ligeramente por debajo de la puntuación de corte, pero que le hemos dado la puntuación máxima en movimientos generales y le hemos dado prácticamente la puntuación máxima en tono, y donde le baja fundamentalmente es en postura, pues también nos puede orientar un poquito a, bueno, estamos ahí por debajo, vamos a hacer el seguimiento específico, pero quizás no debamos preocuparnos demasiado. Y en el segundo trimestre, sobre todo la reacción de paracaídas, que se pasa a partir de los seis meses, y la reacción de protección del brazo, son los ítems que se consideran como más predictivos para la parálisis cerebral. En cuanto a esto, voy a hacer una pequeña vuelta atrás. Álvaro, también comentan, te voy a metiendo una pregunta que van haciendo. Sí, sí, sí. Comentan la escala con edad corregida o con edad cronológica. Vale, siempre con edad corregida. Siempre con edad corregida. ¿Vale? Vuelvo aquí un poco atrás, porque esto no está tan estudiado específicamente para la Hain. Sí algo más, y se está hablando un poquito más para los movimientos generales, pero tener en cuenta cuál sería nuestra población diana para el uso de la Hain, para mí es importante. ¿Podemos utilizarla en bebés con síndrome de Down? Podemos utilizarla. Podemos utilizarla en prácticamente cualquier tipo de población. Pero, como decíamos antes, si lo que queremos es obtener objetivos funcionales, no los vamos a sacar de la Hain. Y vamos a perder también la puntuación de corte, porque hay que tener en cuenta que esa puntuación de corte es solo para bebés con alto riesgo en parálisis cerebral y no nos vale para enfermedades raras, no nos vale para síndromes. ¿Vale? Y nos valdría para esta población que vemos aquí arriba en el estudio de Iona Nova. Fundamentalmente, y los que nos llegan antes a atención temprana, son los bebés prematuros, son los bebés con encefalopatías neonatales y son los bebés que pasan por una UCI neonatal o por algún defecto en nacimiento o por crecimiento intrauterino retardado u otro tipo de condiciones. Estos son los que identificamos rápido porque vemos la historia clínica y ya enseguida pensamos, vale, vamos a pasarles por el filtro de la detección de este alto riesgo. Y otra población en la que puede ser menos intuitivo pasarla, pero que es importante porque generalmente nos llega a derivar más tarde atención temprana, son esos bebés que llegan por identificaciones de los padres, por preocupaciones de los padres que generalmente suelen ser, sobre todo en cuanto al desarrollo motor, que hay algo que ellos ven que no va como debería, o por dos hitos fundamentales, que son el que no son capaces de sentarse a los nueve meses de edad o asimetrías en la función manual, es decir, que utilizan una mano u otra. Este tipo de población para mí era menos intuitivo cuando empecé a pasar la Jain de, digamos, ser una población susceptible de alto riesgo en parálisis cerebral y tenemos que tener en cuenta que del total de los niños con parálisis cerebral, estos segundos, o sea, estos niños a los cuales la familia identifica estas preocupaciones y tienen esto de no sentarse a los nueve meses o tienen asimetría en la función manual, conforman el 50% de los niños diagnosticados con parálisis cerebral. El otro 50% son crematuros, encefalopatías, que pasan por una ucinio natal. Es decir, la mitad de esos niños van a desarrollar una parálisis cerebral y es importante que, aunque generalmente y por desgracia todavía nos siguen llegando tarde a atención temprana, pero que podamos utilizar herramientas como la que vamos a hablar hoy, de la Jain, o herramientas que valoran el desarrollo motor y otro tipo de herramientas para conocer cómo es este alto riesgo si lo hubiera en parálisis cerebral. Volvemos para adelante y lo que vamos a hablar ahora un poquito más y nos vamos a introducir es en el tipo de parálisis cerebral. Si hemos detectado que está por debajo en las puntuaciones de corte, está incluso bastante por debajo, la Jain es una herramienta que también nos permite aproximarnos y estamos hablando de población con una edad muy corta, pues desde los 3, 5, 6 meses, a qué tipo de parálisis cerebral podemos estar hablando. Uno de los tipos más complicados, y la literatura también así lo describe, es la miplegia. Es por antonomasia el tipo de parálisis cerebral que llega y que se diagnostica más tarde junto con los niños con miplegia que adquiere la marcha independiente. Estos niños generalmente se están diagnosticando en torno a los dos años de edad o incluso por encima. ¿Por qué? Porque si nos centramos en la miparesia es difícil identificarla durante el primer año. Ya sabemos que no es imposible y bueno, no es el tema de esta sesión, pero los movimientos generales nos pueden ayudar a detectarla más tempranamente aún y la Jain también. Y ahora vamos a introducirnos en la siguiente diapositiva en por qué. También sabemos que el uso combinado y no nos sorprende de movimientos generales con la Jain nos va a ayudar y va a mejorar la precisión en ese diagnóstico temprano de miparesia desde, fijaos, los 3 meses de edad. Y han demostrado ser mejores predictores que el ultrasonido. ¿Cómo nos puede ayudar la Jain a detectar la miparesia? Y a diferenciarla sobre todo de diparesia o tetraparesia o lo que se llama paresis cerebral bilateral. Bueno, estos han pensado un poco para interactuar. No lo podemos hacer, pero esto sí que yo creo que lo tenemos más claro, que es la diferencia entre la puntuación global de los niños con miparesia y la puntuación global de los niños con parálisis cerebral bilateral. Esto sí que aparece en un montón de publicaciones y lo vemos en nuestra práctica clínica habitualmente, que son niños que pese a tener una parálisis cerebral, pese a tener miparesia, tienen puntuaciones globales no solo en la Jain, sino también en otras herramientas cercanas a la normalidad o mucho mayores a los de los niños con parálisis cerebral bilateral. Esto que es positivo en términos de detección temprana nos dificulta mucho la tarea y es la explicación a por qué decíamos antes que se están diagnosticando por encima incluso de los dos años de edad. Y es porque si nos centramos no solo en la Jain, van a dar puntuaciones, en muchas ocasiones muy similares a niños con desarrollo típico o a niños sin parálisis cerebral. Hay algunos estudios interesantes que plantean esto y vemos que, por ejemplo, en la parte izquierda donde tenemos cómo puntúan a la Jain los niños con desarrollo típico y cómo puntúan en la Jain los niños con hemiparesia, hay un porcentaje importante que estaría dentro del mismo tipo de puntuación. Hay también algunos niños con diparesia los que tienen mejor funcionamiento pero son menos. Y este bloque común, ¿cómo podemos diferenciarlo? ¿Cómo podemos utilizar la Jain de manera que nos dé la oportunidad de saber si estamos ante un bebé con alto riesgo hemiparesia o no? Pues hay un estudio reciente y como os decía, también tenemos que coger esta información y entenderla como, digamos, no una evidencia fuerte o una evidencia muy demostrada en este sentido porque solo hay un estudio en este tipo pero yo creo que marca un poco el camino y nos da información al final que es lo que queremos los profesionales de la práctica clínica en cuanto a obtener más información y sacar el máximo provecho a la escala. Lo que sabemos es que puntuaciones menores de 63 como decíamos antes y más de 5 asimetrías y es de aquí donde entendemos por qué era tan relevante el ir registrando las asimetrías en la escala tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta para distinguir esto que veíamos antes a los niños con hemiparesia de los niños con desarrollo típico. Este estudio como decía de Hai y otros super profesionales como Lena Chorna y demás está publicado creo que está publicado en abierto y es muy interesante porque nos introduce un poco en la importancia del registro de las asimetrías. También es importante saber y considerar por qué son tan específicas de la hemiparesia porque tenemos por ejemplo que los niños con hemiparesia bueno si empezamos por los niños sin parásis cerebral o con desarrollo típico no van a tener más de 2 asimetrías los niños con diparesia no van a tener más de 4 asimetrías y se van a concentrar generalmente en el miembro inferior y se nos disparan sobre todo con los niños con hemiparesia y con los niños con tetraparesia también y aquí me podría decir y cómo diferenciamos a un niño con hemiparesia de un niño con tetraparesia si hablamos solo en términos de las asimetrías sería complicado pero por suerte tenemos la puntuación global de la escala que al final es lo primero en lo que nos fijamos y va a ser mucho más alta en los niños con hemiparesia que generalmente en los niños con tetraparesia ¿cómo diferenciamos a niños con diparesia de niños con tetraparesia? insisto solo usando la por un lado un poco lo que hablamos antes también las puntuaciones globales van a ser más altas en los niños con diparesia van a puntuar también en los ítems de tono van a tener una puntuación más alta y aquí volvemos a iniciarnos también un poco al detalle digamos de ítem por ítem no solo van a puntuar más alto en miembros superiores sino que también en inferiores por ejemplo en aductores en ángulo popliteo pese a que la diparesia es una afectación fundamentalmente en miembros inferiores van a tener mejor puntuación que los niños con tetraparesia generalmente ¿vale? y también van a tener una puntuación más alta en los ítems de postura y es verdad que hay pocos artículos en este sentido sobre todo uno este que os presento de Romeo en 2008 pero creo que no tenemos que perder de referencia que hablamos de edades súper tempranas estamos hablando entre los 3 6 9 meses de edad donde ya no solo estamos atinando con lo importante que es esta detección del riesgo en PC sino que también estamos afinando en cuanto a qué tipo de parálisis cerebral que esto es fundamental en cuanto a la comunicación con la familia y luego os he preparado una diapositiva para ahondar un poquito más en esto de la comunicación con la familia pero es fundamental en cuanto a cómo nos cambia la intervención y cómo nos cambia la conversación con la familia en cuanto a la intervención es verdad que por ejemplo si hablamos de riesgo de displace de cadera no es lo mismo en un niño con hemiparesia que en un niño con tetraparesia no es lo mismo en un niño que nos saque puntuaciones por debajo de 40 en la Jain que ya sabemos que se asocian a PC más severa a niveles de la GMFCS más alta que obtengamos puntuaciones sí de parálisis cerebral pero más altas en lo que podríamos detectar como un alto riesgo en hemiparesia y todos estos detalles son fundamentales y nos van a poder hacer estas ayudar a implementar todas estas estrategias que cada vez tienen más evidencia pues el control postural temprano el sentar a los niños a partir de los 6 meses el ponerlos de pie a partir de los 10 meses que sabemos que es fundamental cuando nos enfrentamos a una situación de niveles altos en la GMFCS y todo esto también lo vamos a poder predecir en cierta medida con la Jain ¿vale? voy a ser muy machacón con esto pero estamos exprimiendo al máximo todo lo que hay con la Jain esto si habláramos de cómo utilizarla con los movimientos generales o cómo utilizarla con la neuroimagen sería muchísimo más completo pero yo creo que como escala con lo sencilla que es y la información que nos ofrece exprimirla al máximo para saber qué podemos sacar de ella la información que nos da es increíble y no hay otra escala neurológica que a día de hoy nos ofrezca la información que nos da en la Jain por ejemplo con respecto al pronóstico de la función motora para aproximarnos un poco a esto de se sentará caminará de forma independiente podemos saber o no el nivel de GMFCS podemos adelantarnos a esa edad más o menos entre los 2 y los 4 años donde sabemos que aunque puede clasificarse en el sistema GMFCS pero digamos el nivel es más inestable y puede cambiar y ya se estabiliza a partir de los 4 de los 4 años sobre todo pues aquí ya estamos hablando de niños con 3 6 meses en los cuales podemos predecir y va a ser complicado atinar pero sí digamos entre unos márgenes que nos van a ayudar mucho a luego encargar todo lo que es la intervención y ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de eso lo que sabemos a nivel global y esto vamos a hablar ahora de niños entre los 6 y los 9 meses es que puntuaciones mayores de 60 ¿vale? y estamos ya dentro de lo que sería un bebé con alto riesgo en parásit cerebral lo hemos detectado como tal y vamos a intentar predecir o acercarnos a la función motora lo que decía es que por encima de 60 se asocia a valores típicos a valores normales dentro de lo que es el desarrollo de la función motora gruesa entre 41 y 60 se asocia a trastornos motores menos severos son niños que no desarrollan la marcha independiente o no tienen marcha independiente a los dos años de edad y volvemos a esa cifra que decíamos antes de 40 los niños que tienen por debajo de 40 sabemos que y lo hemos comentado antes tienen un trastorno motor severo no van a conseguir la sedestación autónoma a los dos años de edad es decir entre los 6 y los 9 meses nos estamos acercando a la predicción en cuanto a función motora a los dos años de edad y podemos rizar aún más el rizo y como decíamos aproximarnos a lo que es el sistema de clasificación GMFCS y lo que sabemos es que la HINE nos da una información relevante porque tiene una correlación fuerte y significativa con su puntuación global con respecto al nivel de la GMFCS esto que significa que cuanto más puntuaciones altas nos den la HINE recordemos estamos dentro de lo que es el cuadro rojo del alto riesgo en paralisis cerebral pero cuanto puntuaciones más altas niveles más bajos de la GMFCS vamos a tener vemos que sobre todo en estos primeros tres e incluso seis meses hay más más diferencias digamos están más extendidos digamos y hay más digamos una puntuaciones más amplias para el nivel uno nivel dos nivel tres y esto se va concentrando y se va haciendo más pequeñito lo cual nos hace predecir con más precisión cuánto más edad tiene el bebé qué podemos predecir fundamentalmente y esto es importante tenerlo en cuenta más que puntuaciones y clasificaciones individuales sobre todo grupos de clasificación lo más fácil de hacer y recordemos que estamos en una edad súper temprana es saber si nos enfrentamos a un nivel uno o dos o a un nivel cuatro o cinco estos dos bloques es más sencillo diferenciarlos utilizando la puntuación global de la Jain porque puntuaciones por encima de 60 como decíamos se asocian a valores con un trastorno motor menos severo nivel uno puntuaciones entre 48 y 60 va a estar entre ese nivel uno nivel dos y puntuaciones por debajo de 48 subió un poco eso que decíamos de la puntuación de 40 en este estudio lo suben a 48 pero sabemos que aún así el trastorno motor va a ser va a ser severo dentro de los niveles cuatro y cinco sobre todo el nivel tres de la GMFC es siempre y en prácticamente todas las escalas lo más difícil de clasificar os quería compartir esta diapositiva porque sé que bueno aquí hemos tenido también bastantes debates y esto lo hemos hablado muchas veces pues entre compañeros en foros abiertos o en reuniones de equipo y es algo para lo cual yo tengo una opinión personal que os quería traer si seguramente haya mucha gente que no la comparta y esto lo podemos hablar también luego en la ronda y más de preguntas y de debate pero cuando nos enfrentamos una pregunta sobre el pronóstico que nos hacen las familias creo que en muchas ocasiones no les hacemos ningún favor a ellos ni les hacemos ni nos hacemos ningún favor a nosotros no brindándoles toda la información que nosotros tenemos es decir siendo claros y sinceros de la manera más empática que seamos capaces en cuanto a lo que sabemos y lo que no sabemos porque creo que algo fundamental es terminar ya con el paternalismo y el quedarnos nosotros información cuando podemos realmente ayudarles y apoyarles en cuanto a intervenciones que luego van a ser necesarias hacer y que nosotros vamos a tener mucha información si utilizamos dentro de nuestros protocolos de evaluación pues herramientas como la HINE o como los movimientos generales y demás lo que sabemos también porque así lo demuestra la literatura científica es que las familias son capaces de clasificar a sus hijos en el sistema de clasificación GMFCS cuando se les dan las herramientas para que ellos lo hagan y en esto Canchel tiene unas herramientas chulísimas para que las familias de una manera más accesible puedan clasificar a sus hijos y esto nos va a ayudar muchísimo en esa conversación que introduzca a las familias en lo que es el sistema de clasificación que supone que supone a nivel de predicción que supone a nivel de cambios en la intervención que supone a nivel de pronóstico motor fundamentalmente que es lo que clasifica la GMFCS pero es que también y esto ha sido demostrado hace relativamente poco o creo que el artículo es de 2018 el segundo y lo que demuestra es que las familias no solo quieren saber cuanto antes ese pronóstico de parálisis cerebral sino que también quieren que a la vez que se les da ese pronóstico o ese diagnóstico en alto riesgo en parálisis cerebral o en parálisis cerebral se les informe de cuál es el nivel GMFCS que más o menos porque recordemos que estamos en edades muy tempranas pueden tener y esta información ellos la demandan como que la quieren tener a la vez que se les da el diagnóstico y esto es verdad incluso para las familias con niños niveles 4 y 5 solo que esta familia necesitan información más visual más imágenes más ejemplos para entender qué supone esto en cuanto a función motora de sus perdóname de sus hijos ¿por qué esto no está implementado en la evidencia centip perdón no está implementado y no llega tanto a la práctica clínica como debería y luego vamos a ver algún estudio alguna encuesta que hemos hecho que desgraciadamente nos demuestra que esto aún es así también para España hay un estudio muy chulo que siempre me gusta contar que hicieron en un congreso de neonatólogos en el cual los preguntaron a todos cuáles eran a todos los asistentes al congreso cuáles eran para ellos los 10 avances de los últimos 10 años los 10 avances que se habían producido en neonatología que ellos consideraban más importantes más relevantes para su profesión y lo que vieron es que de esos 10 que la mayoría consideraban más importante se iniciaron a ver cuánto habían tardado en implementarse desde que aparecieron las primeras investigaciones básicas hasta que eso realmente tuvo un peso y se utilizaba en la práctica clínica de los neonatólogos y lo que vieron es que para avances tan importantes como es el surf antartificial los ultrasonidos la ventilación mecánica los corticosteroides antenatales había una media de entre 13 como veis y 17 años y avances como la nutrición parenteral con lo que ha supuesto en neonatología tardó 21 años en implementarse entre los profesionales es decir esto pasa y no solo pasa en ciencias de la salud hay una brecha importantísima entre las investigaciones y la práctica clínica de los profesionales y también era un poco el objetivo de hoy el acercarnos a todas estas herramientas sacarles el máximo provecho posible y ver como puede repercutirnos luego en nuestra práctica clínica porque lo que sabemos es que cuando estos protocolos que utilizan en este caso como el ejemplo que os traigo solo la HINE solo implementando la HINE en un protocolo de un hospital en este caso en el National Children's Hospital de Ohio fueron capaces de disminuir la edad media de diagnóstico de parálisis cerebral 12 meses solo utilizando esta herramienta que como habéis visto es sencillísima y con una interpretación de los resultados que bueno puede ser algo más compleja pero teniendo la información es fácil de interpretar y solo haciendo esto baja un año la media de diagnóstico en parálisis cerebral sin y esto es importante sobre diagnóstico es decir el número total de niños diagnosticados con parálisis cerebral era muy similar pero esta edad media bajó un año ¿qué pasa cuando lo utilizamos con herramientas como los movimientos generales o la neuroimagen que la sensibilidad detectando parálisis cerebral desde los tres meses de edad es virtualmente el 100% no se escapa ninguno en cuanto a detección del alto riesgo en parálisis cerebral y esto al final nos lleva a que nosotros tenemos que estudiar la HINSI pero en combinación con estas otras herramientas porque aumentan la sensibilidad muchísimo no solo en cuanto a detección del alto riesgo sino también en otras cosas de las que nos hemos introducido un poquito como el pronóstico de la función motora cuando se utilizan estas herramientas en combinación en un protocolo esta es la autora que os comentaba antes que han hecho el estudio cualitativo tan chulo con familias demostraron antes dos años antes en 2017 como este protocolo de implementación local en un hospital que contaba como veis en la imagen con la HIN que contaba con los movimientos generales con herramientas como la TIMP o la Alberta de desarrollo motor o la Bailey disminuía la edad media de diagnóstico de la parálisis cerebral de los 18 a los 13 meses es decir implementando este conjunto de herramientas en un protocolo formal como podemos hacer nosotros en nuestros servicios de atención temprana somos capaces de detectar ese alto riesgo antes en el caso de un hospital son capaces de diagnosticar antes en el caso nuestro clínico como profesionales toda esa información también la vamos a brindar tanto a la familia como a los profesionales médicos por lo que de alguna manera también estamos impactando sobre esa edad media de diagnóstico que podríamos ayudar a bajar y esto que se hizo en un hospital y como veis lo hicieron con tan buenos resultados bajando 5 meses la edad media de diagnóstico en parálisis cerebral actualmente y este es un estudio súper reciente se está implementando a lo largo de todo Estados Unidos lo que han hecho es coger 5 hospitales en los cuales se ha implementado este protocolo os he puesto algunos de los detalles que utilizan pues la evaluación de momentos generales varias veces en determinadas semanas a los 3-4 meses ya se inicia la evaluación con la HINE junto con otras evaluaciones motoras como la Alberta o la TIM y son estos primeros datos iniciales ya a los 3 meses los que nos alertan en el caso de que hubiera un alto riesgo en parálisis cerebral que podemos detectar como hemos visto antes se nos podrían escapar estos niños con hemiparesia o los niños con diparesia que tienen un muy buen pronóstico motor pero que vamos a seguir evaluando eso ellos marcan entre los 5 y los 12 meses nosotros si son niños que están derivados a atención temprana podemos seguir nuestro protocolo de evaluar las 6 evaluar las 9 y seguir registrando las asimetrías y cuáles fueron los resultados y tampoco nos sorprende viendo el nivel de sensibilidad que tienen estas herramientas son capaces y ahora mismo lo más bajo que hay publicado en la literatura científica de reducir 10 meses lo cual supone estar detectando la parálisis cerebral por debajo de los 12 meses de edad a los 9 meses con lo que supone esto en cuanto a comunicación con la familia en cuanto a calidad de vida familiar en cuanto a mejora en las intervenciones que se hacen en los niños con alto riesgo en parálisis cerebral y esto es fundamental ¿Qué estamos intentando hacer en España? Precisamente para intentar digamos cerrar de alguna manera esa brecha en cuanto a investigación y práctica clínica en los profesionales porque realmente la hay uno de los estudios que estamos ya escribiendo y que intentaremos que salga el próximo año publicado demuestra herramientas como la Jain por ejemplo de la que hemos hablado hoy es la quinta herramienta más utilizada para la detección del alto riesgo en parálisis cerebral prácticamente independientemente de la edad tanto en niños menores de un año como en niños entre uno y dos años y en niños mayores de dos años es la quinta herramienta se están utilizando herramientas con mucho menor soporte en la literatura científica por delante y por ejemplo si hablamos de los movimientos generales está detrás incluso de la Jain es la sexta herramienta más utilizada para la detección del alto riesgo en parálisis cerebral también estamos intentando validarla como hablábamos antes y creo que esto nos puede ayudar a cerrar como decíamos de alguna manera o aproximar esa brecha entre la evidencia científica y la práctica clínica de los profesionales estamos intentando ver si esas puntuaciones que veíamos antes se correlacionan y son aplicables para la población española este es un estudio que esperamos que salga publicado también en 2021 estamos ya finalizando digamos la recogida de muestra y como decía será algo que esperamos publicar próximamente y idea y replicando un poco todo lo que nos viene de países que nos sacan por desgracia años luz en todo esto de la detección y la intervención temprana en parálisis cerebral estamos también intentando utilizarla en sí pero junto a otras herramientas que nos ayuden a detectar tempranamente la parálisis cerebral como decíamos antes para poder intervenir antes lo voy a dejar aquí no sin antes agradecer pues a Manuel de nuevo y a Epi y por mi parte pues eso abierto a cualquier pregunta cualquier cuestión que queréis que comentamos vamos estoy encantado de que compartamos aquí un ratito vale muchas gracias a vosotros por tu tiempo y voy a ir lanzando me voy a doble pero me voy a silenciar a ver ahora ahora sí vale te voy a lanzar las preguntas que han ido durante la charla vale y un poco por ir en orden y ordenarlas vale nos pregunta también sobre las asimetrías cuentan paralelamente a la contabilización de los 26 ítems o suman a ellos para el resultado final de los 26 ítems vale muy buena pregunta en cuanto a las asimetrías quitando algunos ítems que estos bueno están descritos en la escala por ejemplo el del seguimiento visual y el de seguimiento auditivo y alguno más que en la en la puntuación por ejemplo en el número 1 para otorgar el ítem 1 ese ítem concreto si describe que hay que puntuarlo en la puntuación global por ejemplo mira lo voy a poner voy a compartir un segundo la escala porque aquí lo vamos a ver más fácil la veis se ve vale por ejemplo en la respuesta auditiva en la puntuación 1 si nos dice responde asimétricamente vale esto que significa que nosotros si hay un giro a la derecha pero a la izquierda no esta puntuación ya nos contempla el 1 lo marcaríamos como puntuación global porque ya nos contempla que podría haber una asimetría vale ya nos aparece ahí descrito que pasa en los ítems en los cuales esta asimetría no se contempla dentro de lo que son los descriptores que tendríamos que hacer una media entre por la grande por la grande maximiza a ver si puedo ahora perfecto vale pero esto como os digo aparece en respuesta visual respuesta auditiva y creo que pataleo es el único ítem estos tres serían los que contemplan dentro de su descriptor que es en los tres el número uno que puede haber una asimetría en el resto de ítems cuando hay una asimetría para la puntuación global tenemos que hacer una media para la puntuación global de ese ítem tenemos que hacer una media entre lo que es en mi cuerpo derecho y en mi cuerpo izquierdo por ejemplo signo de la bufanda si en el hemicorpo derecho es un tres y en el hemicorpo izquierdo es uno nosotros en puntuación haríamos la media que sería un dos y registraremos el uno de asimetría vale eso es para prácticamente todos los ítems menos los que tienen expresado ya en la en la puntuación que puede haber una asimetría que como os digo son esos tres respuesta visual auditiva y pataleo vale genial también preguntan si la jaime se puede utilizar a partir de los 12 meses si si lo hemos hablado en estos bebés que por desgracia aparecen nos aparecen la atención temprana por encima de los 12 meses se puede se puede utilizar vale en este caso la puntuación de corte que nos ayudaría a orientarnos mejor sería la de la de 12 meses esa de 65 puntos si está por debajo incluso por encima de los 12 meses pues nos orienta que hay que pueda haber un riesgo de acuerdo hay otro compañero que pregunta que has dicho que es útil para conocer el pronóstico funcional entonces daría igual que ya tuviera el diagnóstico es útil sobre todo para el pronóstico el pronóstico motor más que el funcional no nos orienta demasiado pero para el pronóstico motor fundamentalmente el sistema de clasificación en la GMFC es la función motora gruesa repíteme por favor la pregunta bueno si daría igual que has dicho que es útil conocer el pronóstico funcional entonces daría igual que ya tuviera el diagnóstico es decir ya está diagnosticado el niño daría el pronóstico funcional si claro nos puede ayudar en ese sentido si tiene un diagnóstico de parálisis cerebral y queremos aproximarnos al pronóstico motor por ejemplo en base a una necesidad de la familia la Jaina es una buena escala para ayudarnos en esto de hecho es casi la que más digamos estudiado tiene esto de la correlación con el pronóstico motor en edades más posteriores recuerdo otra pregunta es ¿cómo introducirías esta escala a la familia? ¿lo harías en función de alguna duda de la familia si has observado tú algo y después la voy a unir a otra eso es ¿a una observación que han visto ellos o se lo plantearías tú? Sí aquí depende también un poco del momento de la derivación si han llegado derivados tempranamente o no lo que solemos hacer por ejemplo en familias prematuras que en la región donde yo trabajo que es Castilla-La Mancha están derivadas por protocolo en este caso concreto si la planteo a la familia como una herramienta que nos puede ayudar a conocer un poco cómo es el pronóstico sabemos que la población prematura tiene de por sí un riesgo y podemos utilizarlas por ejemplo ante una demanda suya en estos primeros momentos o incluso ante no una demanda simplemente yo creo que también forma parte de lo que es la educación y el empoderamiento familiar en estas primeras etapas el que ellos conozcan que puede ser herramientas que nos pueden utilizar que nos pueden ayudar a conocer un poquito más cómo va a ser el funcionamiento del bebé igual que introducimos esta solemos introducir en mi caso también los movimientos generales y la Alberta por ejemplo que es una herramienta para la evaluación del desarrollo motor que nos puede ayudar y que juega también un papel fundamental en que las familias conozcan cómo es el desarrollo motor qué pasos hay delante yo creo que sobre todo estas tres herramientas sí se pueden plantear desde el principio y luego hay ocasiones en las cuales no digamos no se ha utilizado por protocolo porque a priori no puede ser una población de estas que veíamos en el artículo de Iona Novak pero que ante una demanda de la familia puede ser interesante conocer pues aplicar esta escala esta escala neurológica pues ante una por ejemplo la última vez el último caso que me ha pasado en este sentido pues ante unas pruebas sanguíneas que ha salido con un tema que puede ser preocupante pues utilizar una herramienta neurológica puede ser puede ser interesante y en este caso sería en base a una demanda de la familia pese a que no la hemos utilizado por protocolo de acuerdo también preguntan si se utiliza solo en prematuros y en niños con encefatoropatía o se puede utilizar en niños que no estén en estos dos grupos pero que vemos que algo no va bien Sí totalmente y este es lo que comentamos antes este algo no va bien pues generalmente lo podemos asociar en muchas ocasiones al desarrollo motor y en realidad dentro de estos niños que en cuanto al desarrollo motor pueden ir digamos ir cumpliendo hitos pero es verdad que siempre van como enganchados no lo hacen quizás pues muchas familias nos dicen no lo hacen como su hermano o no lo veo que lo haga como su hermano o como el vecino o como otro bebé de la misma edad y ante estas situaciones lo podemos utilizar Vale Te felicitan por la charla ¿Conocen los profesionales de atención primaria en hospitales Lajain? ¿Cómo lo realizarían allí? Ya que muchas veces la detección es tardía y los servicios de atención terapia complican mucho que lleguen tan tarde Generalmente y por desgracia y me gustaría decir lo contrario pero en mi experiencia no es una escala que se conozca en el ámbito hospitalario en general es verdad que muchas ocasiones no sé si si alguno tiene una buena experiencia bueno alguien en alguna ocasión me han compartido algunos algunos informes y tal que vienen con Lajain lo cual me parece maravilloso pero mi experiencia en general lo que se sigue pasando es reflejos primitivos reacciones de escalas como la evaluación sistemática de Boita y demás que al final también es lo que nos aparece un poco en el estudio que nosotros hicimos para ver si estas herramientas se utilizan en la práctica clínica de los fisioterapeutas en este caso concreto y la respuesta que obtuvimos es que no que no se utilizan o no están tan implementadas como quizás pensaríamos por la evidencia que tienen también creo que utilizar a nosotros como profesionales de atención temprana y dar este empujón y este salto a profesionales como pueden ser los de atención primaria puede ser importante porque al final es una escala que tarda entre 10-15 minutos en pasarse que es un tiempo que ya se utiliza en por ejemplo evaluar los reflejos primitivos o evaluar las reacciones posturales y que nos da una información que no es tan relevante en términos de pronóstico como nos podría dar en el mismo tiempo pasar la Jain Vale otra preguntilla que me ha parecido en espantar así ahora al final ¿hay alguna unidad neonatal que tenga la Jain dentro de sus protocolos para niños de riesgo en España? Vale en cuanto a utilizarla dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales la escala de la que hemos hablado hoy la Jain está validada como hemos dicho a partir de los dos meses no se utiliza frecuentemente en las unidades de cuidados intensivos neonatales tiene una versión neonatal pero tiene muy pocas publicaciones recientemente ha salido una pero tiene como digo pocas publicaciones y es una pena porque es la única que tiene manual esta versión neonatal de la Jain pero no se utiliza en las unidades de cuidados intensivos neonatales y es una pregunta interesante porque es verdad que la Jain es una herramienta sencilla de pasar pero quizás intrusiva a la hora de evaluar el tono no demasiado no demasiado pero sí que requiere evaluación del tono tenemos que mover al niño tenemos que evaluar como es la flexión pasiva de hombro el ángulo popliteo y demás y quizás no sea la herramienta más indicada tanto ni la Jain como quizás la versión neonatal de la Jain tampoco la HNNE quizás por eso no se ha estudiado tanto porque tenemos herramientas que digamos para el periodo de UCI neonatal son más respetuosas que evalúan por ejemplo en los movimientos generales cómo son los movimientos espontáneos del niño y que no requieren digamos un manejo en sí pero puede utilizarse la HNNE y esto es un estudio que tendremos que plantear en algún momento para ver si tiene los niveles de evidencia que tiene la Jain y si no como decíamos podemos esperarnos hasta los tres meses porque de los cero a los tres meses o incluso antes también en población prematura tenemos herramientas importantes para la detección de este riesgo por ejemplo los movimientos generales la TIMP es una herramienta que también se puede pasar en UCI neonatal y con eso cumplimos un poco lo que es los protocolos de evaluación hasta que podamos utilizar la HIN preguntan si la Jain tiene registro online pues es una muy buena pregunta porque además justo estamos ahora en un proyecto chulo con un compañero chileno con Daniel Zid que saldrá estamos bueno también en conversaciones con el grupo James Smith para intentar darle difusión a una herramienta que se ha creado hace poquito online que va a facilitar que los profesionales puedan acceder a ella y digamos registrar de una manera más sencilla la HIN que dé también acceso a los resultados y estamos ahí trabajando un poquito en esta versión online para que ofrezca un reporte de muchas de las cosas que hemos visto y que ayuda a los profesionales así por ejemplo sale y aparece una puntuación por debajo de en eso que veíamos rojo que dé una pequeña señal y que nos ayude también pues en este formato online a implementar cosas que van saliendo en la evidencia científica pero saldrá saldrá próximamente también comentan si es recomendable pasarla toda toda la escala aunque haya apartados tiene punto V sí sí es es muy recomendable pasarla pasarla a todas imagino que se refiere a si pasar la sección de desarrollo motor y la sección de comportamiento puede ser que si esto haría falta pasarlo esto no hace falta si hablamos de pasar la sección neurológica entera sí aunque haya ítems por ejemplo de postura en los cuales nos dé cero en muchos de ellos en cuanto a pasar la escala de desarrollo motor y la escala de comportamiento esto no haría falta yo lo que suelo pasar sí es la de comportamiento pero más a modo de orientarme de orientarme yo también cuando lo utilizamos en estudios por calibrar cómo en ese momento a nivel de comportamiento está el niño porque esto sobre todo puede afectar a la subsección de tono si está llorando nos va a afectar al tono y esto es interesante que lo tengamos registrado de alguna manera en cuanto a la puntuación de desarrollo motor complementa un poco lo que es la sección neurológica pero yo a nivel personal yo no la utilizo no la utilizo mucho me gustan más otras herramientas que facilitan más el trabajar junto con la familia en estos aspectos como en la Alberta o incluso en la TIN en los primeros momentos vale también hay otra quedan tres vale Álvaro vamos rápido me gustaría saber cuál es tu actuación en caso de que la Jain ofreciese un riesgo alto en un niño valorado ¿te dirías resultados a la familia? ¿contractarías antes con el equipo para que te diesen pronto su punto de vista? ¿hablarías con el periodo de referencia? ¿qué harías? vale si tenemos en cuenta que al final la Jain siempre la pasamos desde la máxima información a la familia que la familia la pasa junto a nosotros y que yo esos resultados al final de la evaluación no me los quedo sino que ofrezco el reporte en el mismo momento a la familia no contemplo desde mi práctica profesional el volcar esta información antes a a médicos que a la propia a la propia familia esto si luego va a formar parte de un informe que pues eso generalmente pues contará con los movimientos generales con la Jain con otro tipo de herramientas que vamos a volcar también a todo lo que es digamos los seguimientos médicos pero no no es algo que que contemple el quedarme con esta información aunque sea digamos aunque no lo tengamos claro si no lo tenemos claro con la mayor empatía y con la mayor digamos al final es hablar con la familia desde desde la perspectiva que que tenemos si no lo tenemos claro porque es una puntuación que está al límite que no sabemos si puede ser de alto riesgo o no pues es compartir esto con la familia es decir pues ahora mismo no lo sabemos vamos a seguir evaluando vamos a estar ahí y en tres meses volveremos a evaluar nosotros vamos a seguir trabajando y ahora mismo no es algo que nos vaya a cambiar nuestra forma de intervenir simplemente vamos a tener ahí el ojo puesto vamos a seguir trabajando sobre los objetivos que vosotros tengáis como familia pero no nos va a cambiar a nivel de intervención Vale otra referente también a familia comunicación de la información es y en cuanto a la comunicación de la información cuando son padres que quizás no se lo esperaban o que van a recibir esta información bien desde el centro de atención temprana porque en el ámbito hospitalario no se les ha comentado nada ¿has tenido experiencia? Sí sí ahí también y además es bastante reciente son situaciones complicadas pero creo que es igual responsabilidad profesional el brindar esta información como decimos con la mayor empatía posible porque igual que damos cuando igual que nos pasa cuando en principio partimos de un pronóstico malo que un bebé que sale de una ocina natal con una leucomalacia periventricular que nos viene derivado y que nos da genial los movimientos generales y nos da genial la jaín igual que nos encanta dar buenas noticias tenemos que estar ahí también para digamos sin y vuelvo a insistir en lo de antes sin dar diagnóstico que nosotros competencialmente ni podemos ni es responsabilidad nuestra pero sin informar a la familia de cuáles son los resultados que nos está dando la escala y a partir de ahí pues planificar tanto la intervención como al final son ellos también los que van a volcar esa información a la digamos al equipo médico por medio de un informe sí pero este informe que va a volcar los resultados de la jaín que va a volcar los resultados de los movimientos generales la familia tiene que comprender lo que pone y tiene que ser partícipe en cuanto a qué significa en el caso de los movimientos generales que hay ausencia de fidgeti qué significa que de una puntuación de 50 o qué significa que de una puntuación de 40 si esto que vamos a volcar nosotros en un informe la familia no lo comprende luego quizás nos encontremos con piedras en nuestro camino a la hora de plantear por ejemplo por qué tiene que ponerse de pie un niño que tiene una puntuación de 40 en la jaín a los 10 meses pues este trabajo previo en cuanto a formación de la familia en este sentido desde el primer momento nos va a ayudarlo mucho a la hora de plantear ciertas intervenciones que ellos van a ser más partícipes también en cuanto a su necesidad Sí a colación de lo que has dicho han vuelto a preguntar si lo expresaríamos a la familia como alto riesgo neurológico porque a veces sale puntuación baja pero puede ser que nos apagiste a durar el diagnóstico sin un síndrome o una enfermedad neuromascular por ejemplo Sí es un buen apunte es un buen apunte es verdad que aunque no es digamos es una escala específica sobre todo y las puntuaciones están en base a eso pero niños con un síndrome con una enfermedad rara van a puntuar en muchas ocasiones también bajos en la escala entonces es un buen apunte al hablar de alto riesgo neurológico y no introducir el concepto de parálisis cerebral que yo generalmente evito también introducirlo en estos primeros momentos a los tres meses que no tiene mucho sentido Vale y la última ya para acabar te agradece mucho la charla y tu tiempo Álvaro y preguntan eso que para pasarla a Jaime si se requiere alguna certificación o formación específica para poder utilizarla Vale en principio no requiere una no es tanto como los movimientos generales que si requiere una certificación si os habéis introducido un poco en ella y habéis visto la página web veis que a diferencia de otras muchas escalas tienen todos los materiales en abierto y yo eso es algo que 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 es una una maravilla y que no encontramos en otras en otras escalas sí que es verdad que por ejemplo a nivel de pasar los los ítems si son profesionales con experiencia en pasar ítems neurológicos seguramente una formación no les no les aporte demasiado pero yo sí que recomendaría en cierto modo que hay una mínima formación por ejemplo lo que se habla y los equipos de hay como digamos dos grupos diferentes a la hora de formar pero bueno tanto en Estados Unidos como en Inglaterra se forman de una manera muy similar y lo que hablan son de formaciones en torno a cuatro horas cuatro horas y media para toda la escala es decir que es una formación mínima en la cual se aporta información sobre cómo pasar los ítems y cómo entender la escala y sobre todo qué hacer con las puntuaciones luego después o sea que no es una formación muy extensa aunque yo creo que igual que para cualquier evaluación o para cualquier intervención es interesante pues ya ninguna pregunta más Álvaro agradecerte tu tiempo tu experiencia tus conocimientos y poder compartirlos y además lo genial de todo esto es que se queda grabado y muchos compañeros que querían asistir no no han podido por trabajo hay otros que se han sumado de otros países por la diferencia horaria que también ha favorecido la hora y lo que logramos en YouTube para la gente que no haya podido asistir y así que la gente lo pueda ver o la propia persona que ha visto ahora que lo pueda repetir y ver otra vez pues nada muchísimas muchísimas gracias a todos por la por estar ahí por compartir vuestras preguntas y estaremos ahí en el grupo de Teams pues o con cualquier duda seguiremos colocando ahí información con respecto a la detección temprana tanto de la HINE como de otras herramientas y seguiremos todos ahí en en contacto si iremos planteando más escalas o más la gente que se anime a decir que puede necesitar e iremos complementando con más contenido muchas gracias Álvaro como siempre un abrazo enorme chao